¿Qué es el efecto luz y sombra? ¿Qué es el efecto luz y sombra? Vamos a utilizar en esta ocasión dos números, dos tonalidades, el número uno y el número tres. El número uno nos va a dar el tono más claro y nos va a ayudar a resaltar lo que queremos iluminar en el rostro. Luego que agitamos, vamos a aplicar con una aplicadora en brocha. Si tiene esponjita, si tiene los dedos en casa, lo puede hacer siempre y cuando tenga su mano totalmente limpia. Recordamos que previamente hemos preparado la piel con productos de tratamiento de la línea de prebache. Vamos a aplicar puntos debajo del área de los ojos. Vamos a hacer una cruz arriba de la frente. Vamos a aplicar también por el área del mentón. La comisura de los labios, las líneas que se nos marcan a veces. Vamos a disimularlas. Y vamos a proceder entonces a aplicar nuestro tono oscuro, que sería el número tres. Agitamos de igual manera. Y hacemos la aplicación de la misma forma utilizando otra brocha. Una ligera cantidad. Y vamos a utilizarla entonces en lo que es la sien. La área de la sien es el borde del cabello. Parte oscura. Recuerden que los tonos oscuros dan profundidad. Vamos a hacerlo a lo largo del tabique nasal. Para crear ese efecto de profundidad aquí también. Y en la parte del mentón debajo de las mejillas. Luego, con la ayuda de una brocha de fibra óptica o en casa, si tienen un aplicador en espuma, pueden empezar a difuminar de manera circular. Recuerden que cuando vamos a aplicar productos en el rostro, siempre lo hacemos en contra de la amanecilla del reloj. Y volvemos para que el producto penetre y nos disimule lo que son los poros abiertos, las imperfecciones. Y empezamos a trabajar con lo que es el área clara, de la siguiente manera. Rápidamente, vamos difuminando para que el producto no se seque. Ya vemos que se va fundiendo. Y automáticamente se ve la frente iluminada. Empezamos a aplicar debajo de los ojos. Mira arriba, por favor. Eso es. Y vamos ahí. Agregando esa luminosidad al cansancio, al área de los ojos, que siempre es la que nos da más problemas. La que se nota la falta de agua. Bajamos al mentón rápidamente. Y a la línea de los labios. Repetimos movimientos circulares. En forma y en contra de la amanecilla del reloj. Y trabajamos por último lo que son las partes oscuras. Empezamos a difuminar. Puede ser la misma brocha, puede ser su aplicador. Podemos incrementar los pómulos. Vamos a poner un poquito más para darle profundidad. Una pequeña cantidad. Eso sí, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Cuando vamos a trabajar el área de las mejillas, vamos a trabajar hacia arriba. Siempre en contra de la gravedad. Inclusive le da la apariencia de que tuviera aplicado un rubor o algún producto bronceante. Sin embargo, es un efecto óptico. Solamente es ilusión en maquillaje. Cuando llegamos a la línea del cabello, introducimos el producto para que no quede en espacio, no nos quede ese efecto tipo máscara. Y el maquillaje quede mucho más completo. Despejamos el área. En las partes donde hay saturación de color, podemos utilizar también la yema de los dedos. Preferiblemente el dedo anular, que es el que menos fuerza tiene. Y que nos trabaja mejor la aplicación de producto en el área del rostro. De esta manera, tecleamos. Y vamos difuminando hacia la parte interior del rostro. Ella podría utilizar esto directamente con un polvo compacto, con un polvo suelto, o inclusive un polvo mineral. Y si quiere más dramatismo, un maquillaje de fiesta, de fotografía, le agregaría a su base normal. Hasta aquí nuestro segundo tip. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.